Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 que está dura Mano arriba porque tú te ves bien, está dura Mamatita te puse de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo con el que es, está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, verte pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me...